Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Supongo que hay amigos que están viniendo porque han llamado y han reservado. Y presentaros a Marta, que está aquí. Perdón. No, por favor, disculpa, que no sabía que estaba haciendo las postulaciones. Y al maestro. El maestro es el Geshe Larampa Lopsan Takwa. Geshe quiere decir maestro en budismo tibetano, equivalente a doctor en espiritualidad, por decir algo. Y Geshe Larampa sería, no sé cuál es la traducción exacta, pero es maestro de maestros, en resumen. O gran maestro, haciendo una traducción libre. El Geshe Larampa Lopsan Takwa, además de amigo, lo cual es una muy buena suerte, es, como comentaba, un gran maestro del monasterio de Namgyal, que es el monasterio del Kalai Lama. Que así ha sido un poquito de publicidad, pero para él es donde están los monjes mejores del linaje Gelupa del Kalai Lama. Mejores en un cambio de la palabra, obviamente no se puede decir así. Pero sí, los que tienen mejores calificaciones o tienen más previsión para lo que hacen. Luego habrá gente que sea muy buena y que no lo haya, obviamente. Pero los que están en el monasterio son un monje especialmente dispuestos y preparados. Y él es uno de los maestros del monasterio. Contar con su presencia aquí, para nosotros que somos amantes del budismo, pero alguno habrá que sea más practicante del budismo, si ya eres practicante del budismo es un super regalo. Y para alguien que es amante del budismo, pues es un regalazo también. Pero que es un maestro, que puede dar enseñanzas a muchos niveles y es una suerte contar con él. Además que tiene una cabeza excelente y una traductora maravillosa. Le damos la suerte de tener una persona que se va a entender muy bien lo que nos va a decir y además que nos pueda responder a nuestras preguntas. Y eso es importante. Él no está aquí haciendo una gira para sacar dinero. Él está aquí porque está invitado por Marta, también un poquito por mí, gracias por la amistad. Y él ha dicho, es que quiero compartir. Es decir, que lo que quiere es ayudar y responder a las preguntas que tengamos. Más que hacer un ritual formal. O sea, se va a hacer un ritual formal porque hay una convocatoria, hay que... se ha convocado así. Pero que si alguien tiene preguntas espirituales, tenemos una suerte y una oportunidad de contar al maestro que tiene esa capacidad y esa disposición. La sala anterior la tenemos reservada de siete a nueve. Pero como son amigos, pues hasta que nos echen. Yo digo que no tengáis prisa, también en esa confianza. A grandes largos hay una conferencia inicial de meditación en la karma mental. Él es un maestro en tratar muchas cosas de meditación, con lo que eso es muy bueno que nos hable de ella. Se ha preparado. Y luego hay una iniciación de Valka Salva. Yo me enteré muy tarde y por eso he pedido también hacerla aquí porque los lamas llevan viniendo diez años. Pero es que Valka Salva es la deidad de meditación, una deidad de meditación principal cuando empiezas a hacer meditación. Que yo creo que estamos... Todos los que estamos aquí estamos más o menos en esa fase. En la que necesitas que la mente se pacifique, se tranquilice, se centre. Y es lo poco que se... Ellos van a decir mucho más. Decir que la Malopsa vino hace diez años, cuando por primera vez, cuando yo estaba coordinando en Carri, y estábamos llegando al monasterio de Garen Sharse, ellos fueron los primeros que estuvieron un visado y fue un encuentro muy bonito, muy amoroso. Y hace poco, pues, se hizo monja tibetana. En el sentido que era congruente. Llevaba diez años estudiando budismo tibetano con su maestro, viviendo en un marido en Angliar y siendo traductora de la Lai Lama, pues, ha dado un paso más de congruencia. Es decir, que cuidadito con lo que hacemos hoy, que mirar por dónde siguen las cosas luego, en el mejor sentido también. O sea, que podría decir muchas más cosas que hemos compartido ahora unos días. Hemos tenido la suerte de estar en un centro que hay en Milán del Abad, que es ahora del monasterio de Ero. El Abad de su monasterio, su monasterio está en Daramsala, que es donde viene la Lai Lama, pero el Abad antes, cuando no era Abad, creó un monasterio en Milán. Hemos estado varios días en Milán visitando al Abad del monasterio, un poquito haciendo, pues, diciendo esto en Europa, presentándonos, haciendo relaciones positivas. Y ha sido un gusto, pues, obviamente, compartir. O sea, que la energía está absolutamente presente, la energía está absolutamente presente. Y que lo paséis bien. El Abad de su monasterio, el Abad de su monasterio, el Abad de su monasterio, ¡Gracias! 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 En la clase de hoy tenemos dos partes principales. La primera es sobre el modo de meditar en Vasarasattva y la iniciación de Vasarasattva. En esta parte sobre Vasarasattva. Y en la segunda parte vamos a hablar también sobre la meditación. Y vamos a hablar sobre la meditación de calma mental. Lo que se llama Samatha también. Si nosotros queremos meditar en la unión de Samatha y Vipassana, esta unión de calma mental y visión superior, necesitamos como base la calma mental. La calma mental va a servirnos como base para todas las meditaciones. Necesitamos esta base de concentración que es la calma mental. Y vamos a hablar un poco de qué es y de cómo conseguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las oraciones que hemos realizado al principio. La primera es una alabanza a Buda Shakyamuni, a las virtudes de cuerpo, palabra y mente de Buda Shakyamuni. Y también un recordatorio de las tres joyas. De la joya del Buda, del Dharma y de la Sangha. El Dharma que es las enseñanzas de Buda y la Sangha que es la comunidad monástica. ¡Gracias! Y después también una alabanza a Buda Shakyamuni a través del modo como él enseñó las enseñanzas y qué es lo que enseñó. Es una estrofa que dice, debido a tu gran compasión, nos enseñaste la interdependencia para que abandonemos toda teoría. Entonces, es debido a la gran compasión que sintió Buda entonces por todos los seres, por el sufrimiento de todos los seres, que él, para que estos seres pudieran abandonar el sufrimiento, pudieran eliminar su propio sufrimiento, enseñó la interdependencia. Todos los seres en este mundo tratan de conseguir la felicidad y tratan de evitar el sufrimiento. Y están continuamente tratando de buscar métodos para conseguir la felicidad y para eliminar el sufrimiento. Si nos fijamos en los seres, en lo que es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo. Pero Buda Shakyamuni nos explicó un método no sólo para conseguir una felicidad o un placer a corto plazo, sino para conseguir una felicidad a largo plazo. Ahora, cuando estamos hablando de la felicidad a corto plazo, digamos, la felicidad más no tan permanente, una felicidad a corto plazo, ahora nos estamos refiriendo dentro de las enseñanzas de Buda a conseguir una vida larga, a conseguir... Cuando hablamos de la felicidad a corto plazo, podemos hablar de dos distintos tipos. Una, se referiría solamente a lo que abarca esta vida, a la felicidad que tiene que ver con esta vida. Y en este tipo de felicidad es en el que hablamos de, por ejemplo, tener una vida larga, no tener enfermedades, tener alegrías dentro de la vida, que nos encontremos con situaciones alegres. Esto sería la felicidad a corto plazo que está enfocada en esta vida. Y después tenemos una felicidad también a corto plazo enfocada a otras vidas. Y esto se refiere a conseguir un buen renacimiento, a conseguir un renacimiento en uno de los reinos superiores, en uno de los reinos, en el reino humano, en el reino divino o en el reino de los semidioses, no renacer en los reinos inferiores. Y después, con respecto a la felicidad a largo plazo, se refiere a la liberación. La liberación, el nirvana. Esta liberación es algo que podemos alcanzar a través de los cinco caminos y de las diez tierras de los caminos Mahayana. Podemos alcanzar la omnisciencia en último término. Y esto lo vamos a tener que ir haciendo a través de meditar. Primero, en primer lugar, de estudiar, después reflexionar y después meditar en estos cinco caminos que nos llevan a la omnisciencia. No, 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 no. Pero, ¿qué es esto de la liberación? Cuando hablamos de la liberación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué nos liberamos? ¿Es acaso que nos vamos a liberar de este mundo? ¿Nos vamos a ir a otro mundo? ¿Un mundo donde no haya sufrimiento? No es que vayamos a cambiar de sitio. No se refiere a esto las enseñanzas de Buda cuando habla de la liberación. Lo que se refiere es que nos vamos a liberar del sufrimiento, porque este sufrimiento está causado por nuestras emociones nocivas y nuestro karma, nuestro karma contaminado. Mientras nosotros tengamos este karma contaminado, estas huellas que van dejando las acciones negativas que vamos haciendo, las acciones que están teñidas por estas emociones nocivas, estas emociones dañinas, mientras nosotros tengamos este tipo de mente, va a haber, de manera natural, va a haber sufrimiento, porque este karma, que son estas acciones acumuladas y estas emociones negativas, estas nociones nocivas, son por naturaleza causa de sufrimiento. Y entonces, si nosotros queremos deshacernos del sufrimiento, lo que llamamos la liberación, ¿de qué nos liberamos? Nos liberamos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos liberamos de estas acciones negativas, de todas las huellas que han ido dejando, nos eliminamos todo este karma y eliminamos todas las emociones nocivas. No van a surgir en nosotros emociones nocivas y, por lo tanto, esta causa de sufrimiento no va a seguir activando sufrimiento y vamos a liberarnos del sufrimiento. Este es el tipo de liberación de la que habla Buda. Este es el tipo de alta manera, que nos liberamos al sufrimiento y nos liberamos. Gracias. ¿Y qué pasa si no eliminamos este karma y estas emociones nocivas? ¿No? Si seguimos igual con la misma mente, con estas huellas kármicas y con estas emociones nocivas, pues que seguimos dentro del samsara. Entonces tenemos esta rueda del samsara que Buda encargó que se hiciera este dibujo para explicar bien cómo funciona el hecho de que nosotros sigamos una y otra vez en el samsara. Entonces aquí en el centro, ya lo hemos explicado también otros días, dibujo las emociones nocivas, simbolizadas por los tres venenos, los tres venenos que son las emociones más básicas. Debido a estas emociones nocivas, también simbolizadas por estos tres animales, acumulamos acciones negativas. Ellas son las que hacen que acumulemos acciones contaminadas, porque aquí hay acciones negativas y positivas y todas ellas están contaminadas, son contaminadas por la ignorancia. Todas estas acciones contaminadas surgen de estas emociones nocivas y debido a estas huellas que van dejando esta configuración kármica, estas acciones van dejando esta configuración kármica que va a hacer que renazcamos en los distintos reinos del samsara, que están aquí también simbolizados por estos seis reinos, y vamos a permanecer en este samsara, que es todo el de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, dentro de este dibujo también podemos ver las cuatro nobles verdades, que es la esencia de las enseñanzas de Buda, que Buda les explicó que eran muy importantes, y por eso también las incluyo aquí. Aquí están, como hemos dicho hace un rato, la causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estas emociones nocivas y estas acciones negativas son por naturaleza causas de sufrimiento. Y entonces ellas causan el sufrimiento que está dibujado aquí, el resto de la rueda, estos seis tipos de seres y este modo de girar en el samsara, estos vínculos. Esto es el sufrimiento, representa la verdad del sufrimiento, la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento. Y después tenemos el resto, estas son las verdades del lado aflictivo, del lado puro, tenemos la verdad de la cesación, que es simbolizada por esta luna, y el nirvana, ¿no? Tendríamos la verdad del camino, que este Buda señalándonos el camino hacia el nirvana o la cesación del sufrimiento. ¿Se puede apagar esta luz? Este de aquí, de arriba. Oh, vale. Gracias. Bueno, así se ve bien, apagamos más. Mejor no. Mejor no. Gracias. Por ejemplo, es que me interesa la vida. Es que yo me interesa la vida. Es que yo me interesa, que yo me interesa, por decir que yo me interesa, que me interesa, que te explican a mí, que yo me interesa, que yo me interesa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estoy en el samsara o no? Y si estoy en el samsara, ¿dónde estoy? Pues dice que se la apostamos aquí. Yo estoy aquí en el reino de los humanos. Este es el reino de los humanos, que está aquí dibujado. Entonces, y puedo, y hay otros reinos, ¿no? Vemos el reino aquí abajo, son los reinos inferiores, que son los animales, los infiernos, los pretas, de todos estos reinos inferiores. Y luego tenemos los reinos superiores, que son los dioses, semidioses. ¿Y cómo? ¿Voy a renacer en estos lugares o no? Entonces, depende del karma, que son estas acciones, de sus acciones. Karma es acción, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, las acciones, si tenemos las acciones positivas, nos llevan hacia los reinos superiores. Y las acciones negativas, que están motivadas por estos tres venenos, nos llevan hacia los reinos inferiores. Entonces, ¿hasta cuándo me voy a tener que yo quedar aquí, girando por aquí, renaciendo en uno y otro sitio, llevado por mi karma, ¿no? Por estas acciones que he cometido. Pues mientras yo tenga estas causas de sufrimiento, tendré sufrimiento. Mientras yo tenga las acciones contaminadas y tenga las emociones nocivas, tendré que estar en el samsara. ¿Y por cuánto tiempo voy a tener todo esto? Pues mientras yo tenga la noción de identidad. Este tipo de ignorancia, que es la noción de identidad, entonces voy a tener emociones nocivas. Porque esta noción de identidad es la raíz de todas las emociones nocivas. Mientras yo tenga noción de identidad, voy a estar girando en el samsara, en este lugar de sufrimiento. Y al revés, cuando me deshaga de esta noción de identidad, voy a alcanzar la liberación del sufrimiento, el nirvana. Voy a cortar con las emociones nocivas. Entonces, al no tener emociones nocivas, no voy a crear acciones contaminadas. Y voy a acabar con el samsara, con el giraran del samsara. Porque si no hay en un montón de emoción, no hay en un poco, no hay en el cuerpo. Si no hay en un poco y no hay en un poco. Entonces vemos que el camino del budismo se refiere a una limpieza de nuestra mente, hacer una limpieza de nuestra mente, eliminar todas estas mentes, estas conciencias negativas, estas emociones negativas, lo que llamamos emociones nocivas, que son conciencias, son pensamientos, son mentes, todo esto irlo eliminando y en cambio las positivas, las virtuosas, aumentarlas. Paulatinamente vamos a ir haciendo este proceso de limpieza y vamos a ir avanzando en el camino para poder hacer esto necesitamos meditar. Esto a través de la meditación es que nosotros vamos a poder percibir todas estas conciencias y elegir unas y otras y tener la libertad de elegirlas y que nos controlen ellas a nosotros. Entonces, para nosotros poder meditar, primero tenemos que haber tenido un conocimiento sobre qué tipo de mentes son las que debemos adoptar y cuáles son las que debemos abandonar. Necesitamos reconocer nuestras mentes y para eso necesitamos estudiar. Estudiar el Dharma, las enseñanzas de Buda que nos explican cuáles son las conciencias que son útiles y cuáles son las que son dañinas, etc. Y entonces, por esta razón, el progreso en los caminos del Dharma siempre empieza por el estudio. Empezamos por el estudio, después la reflexión para familiarizarnos, conocer bien estos temas que estamos estudiando y después, en tercer paso, está la meditación. Entonces, hoy, nos hemos reunido aquí para hablar sobre la meditación. Entonces, dentro de los distintos modos de purificación de nuestra mente que puede haber, que hay muchos, dice Gisela, hay muchos distintos modos en los que podemos purificar nuestra mente. Uno de ellos es a través de las etapas de la meditación, la calma mental. Hoy vamos a... Es uno de los pasos que vamos a ver. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta calma mental y también sobre la visión superior, sobre Samatha primero, que es la calma mental, y después Vipassana, que es la visión superior. Gracias. Entonces, tenemos aquí en este dibujo representada la calma mental. La calma mental, perdón, no está en castellano, está en tibetano, pero lo vamos viendo. La calma mental está representada por este dibujo en el que hay un hombre sentado sobre un elefante, este que estoy con la flechita, simboliza la calma mental y el monje volador que está sobre él simboliza la flexibilidad física y mental, la felicidad que se alcanza al conseguir la calma mental. La calma mental nos da una sensación, una experiencia, experimentamos gran felicidad y sensación de libertad, de que realmente por fin nuestra mente está en nuestras manos, podemos elegir lo que pensamos y no estamos controlados por nuestra propia mente. Después, tenemos aquí este otro dibujo, que es este monje que al estar sentado sobre el elefante, que simboliza la mente, el elefante es la mente, es como que tú manejas tu propia mente, por eso estás sentado sobre el elefante. Pero no solamente tiene la calma mental, sino que lleva esta espada que simboliza la sabiduría, es la espada que corta con la ignorancia. Entonces, esta sabiduría hace que la calma mental se convierta en la visión superior, bueno, la sabiduría sería la visión superior y unida a la calma mental sería esta unión de calma mental y visión superior. Entonces, para nosotros tener una… para nosotros alcanzar la liberación, necesitamos tener una mente que sea servicial, que se ponga a nuestro servicio. Ahora mismo, naturalmente, no se parece a este elefante blanco, sino que se parece más bien a un elefante negro loco, un elefante loco que anda y va donde quiere. Entonces, este tipo, nosotros primero necesitamos disciplinar a este elefante, necesitamos entrenar al elefante para que se vuelva servicial. Entonces, esto sería el camino de la consecución de la calma mental, de conseguir una mente que esté a nuestro servicio, que podamos utilizar para poder alcanzar la liberación. Vamos a ver esta película sobre cómo el elefante va mejorando poco a poco. Bueno, vamos a ver esta película sobre cómo el elefante va mejorando poco a 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 poco. Entonces, este camino simboliza cómo va nuestro continuo mental, el modo cómo va nuestro continuo mental. Entonces, ahora nosotros no tenemos conciencia de qué es lo que está pasando en nuestra mente. Pero si nosotros volvemos la mente hacia adentro, empezamos a meditar, poco a poco podemos ir logrando tener conciencia de cuáles son nuestros pensamientos y ir disciplinando nuestra mente elefante hasta alcanzar esta calma mental y la visión superior. Este es el modo en el que debemos sentarnos para la meditación. Este es el modo en el que debemos sentarnos en la postura que debemos poner para la meditación. Después lo vamos a ver más detalladamente, cada uno de los puntos. sale un monje, pero no tiene por qué ser un monje, puede ser cualquiera de nosotros. Entonces va así. Entonces tenemos que pensar, ese monje soy yo. Yo soy ese monje. Entonces este monje, pensamos, a mí me controla mi mente, me lleva por donde quiere. Y esta mente está llevada por las pensamientos conceptuales, por prejuicios e historias. Que es el mono. Y es así como nosotros estamos ahora andando por el samsara. A mí me lleva mi mente. Mi mente la llevan estas preconcepciones. Y estas preconcepciones están guiadas por las emociones nocivas. Entonces así es como yo voy acumulando acciones en el samsara. Muy bien. tenemos que el monje lleva unos instrumentos en la mano él lleva algo que le sirve para tratar de alcanzar el elefante no para tratar de de asir su propia mente y esto son un tío un garfio con una cuerda con una cuerda con un gancho y también lleva un anónimo por un lado lleva la cuerda esta cuerda y por otro lado lleva el garfio entonces la cuerda les es la sabiduría que le que hace que él pueda estar vigilando su propia mente y vigilando y mirando a ver qué y No, 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 no. No, 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 no. Es la introspección y es la que va a hacer que nosotros estemos continuamente vigilando. Entonces dice que será como si estuviéramos conduciendo un coche, entonces estamos vigilantes de que él no se vaya al coche ni para la derecha ni para la izquierda. Y por el otro lado tenemos la cuerda, la cuerda sería un poco como el volante del coche también. Entonces la cuerda sería lo que ellos llaman la memoria. Entonces esto lo que hace es que si nuestra mente se distrae, se va a otro objeto, se pone a soñar, se va a otro lado, traerla. Entonces con la cuerda la traemos y con el garfio la vigilamos. O sea, por un lado sería la vigilancia continua de la mente a ver qué estás haciendo y esto sería la introspección. Y después con esta memoria acordarse de traerla al objeto de meditación una y otra vez. Entonces estas son las armas que tiene el monje, son las armas que tengo yo para disciplinar mi mente. Entonces aquí vemos cómo a través de los esfuerzos del monje y poco a poco la cabeza del elefante se va volviendo más blanca. Y eso simboliza que nuestra mente también va a ir mejorando. Después nosotros teníamos ya el mono desde el principio, que es esta agitación mental. Pero en algún momento del camino aparecerá lo que está aquí simbolizado por el conejo, que es el aturdimiento mental. Este aturdimiento mental que es un defecto que le ocurre a nuestra meditación de no ver los objetos de la meditación de manera clara. Los vemos como difusos, no claros. Ahora ves que el elefante se ha vuelto blanco casi. Antes era como un loco y ahora en cambio escucha a su amo. Tenemos esta mente que ya está a nuestro servicio, no nos lleva. Entonces ahora llegamos al noveno estadio de la meditación de la calma mental. Hay nueve estadios en esta meditación, en la práctica de la meditación. Vamos atravesando nueve estadios. Ahora llegamos al noveno. Entonces una vez que alcanzamos esta calma mental, si seguimos meditando, vamos a alcanzar una felicidad, un tipo de felicidad nuevo que no conocíamos, que está representado aquí por el arco iris que surge del corazón del monje. Entonces ahora vemos que este monje que nos representa a nosotros, ya sea yo un hombre, una mujer, quien sea, la persona que esté meditando. Y vemos que como realmente este elefante, que nos llevaba por todos lados negro de antes, se ha convertido en ahora un gran acompañante. Entonces hasta ahora estábamos hablando de la calma mental, pero a partir de ahora viene la parte de la visión superior. Y aquí tenemos la espada de la sabiduría. Entonces si nosotros queremos alcanzar eso, ¿cómo tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver por dónde tenemos que empezar. En primer lugar vamos a ver cómo tenemos que meditar. Podemos meditar en distintas posturas. Hay gente que medita tumbada o sentada en una silla o en cualquier otra manera, pero si vamos a meditar durante un largo tiempo es mejor que utilicemos esta postura. Si tenemos una postura recta, también nuestros canales van a estar rectos y van a transitar por ellos también mejor los vientos energéticos. Y si los vientos energéticos transitan bien, nuestra mente también va a estar más enfocada. Y esto, si nosotros tenemos un buen tránsito, tanto de los vientos como de las gotas como de los chakras, están en una buena postura, en una buena configuración, nos va a ayudar mucho para la meditación tanto del Chutra como del Tantra, las meditaciones tántricas como las del Chutra. Entonces, esta es la postura de Bairo Kana, de los siete puntos. Entonces, tenemos siete puntos. El primer punto son las piernas, las piernas así en la postura del loto. Después tenemos las manos, las manos en postura de concentración, la izquierda debajo, la derecha sobre ella y tocándose los dedos gordos. Después, el tercer punto es la espalda recta, tener una espalda, poner la espalda recta. Después, el cuarto, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El quinto, mirando en la dirección de la punta de la nariz, en esa dirección así, con los ojos no muy abiertos, no muy cerrados, en esa dirección. Después tenemos el sexto, que son los labios y los dientes dejados en postura natural. Así, no muy abiertos, no muy cerrados. Y después, la lengua. La lengua tiene que estar tocando el paladar, arriba. Que si vamos a meditar durante mucho tiempo, esto nos va a servir para que no se nos escape el calor del cuerpo interno, tapar un poco y después para que no se nos caiga la saliva. Entonces, para hacer esta práctica de la meditación, de concentración, de la meditación, de calma mental, podemos escoger distintos objetos. Como nuestro objeto de meditación, se puede meditar en objetos abstractos, como sería el amor, la compasión. Se puede meditar, hay mucha gente que medita en la respiración, en cómo funciona, cómo entra y cómo sale el aire, la respiración. Pero nosotros en el budismo decimos que es apropiado elegir una figura de un Buda y visualizar esta figura de un Buda, porque de este modo también acumulamos méritos al mismo tiempo. Gracias. 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 Aquí tenemos otra vez este dibujo para que veáis las nueve etapas. Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son las nueve etapas que están aquí simbolizadas de la meditación en la calma mental. Y luego hay otros dibujos alrededor. Podemos ver que aquí también están estos otros dibujos que son los objetos de los sentidos. Son las formas, los olores, los sonidos, los sabores y los objetos táctiles. ¿Por qué los han dibujado los lados del camino? Es porque durante la meditación muchas veces nuestra mente se va a ir hacia los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos, de estas formas, olores, sonidos, etcétera, son los objetos hacia los cuales nosotros generamos apego. Por un lado, a veces el rechazo y el apego, la ignorancia. Entonces, no solamente por percibir un objeto a través de las consciencias sensoriales, vamos a generar estas emociones nocivas, como son el apego y el rechazo, sino que primero nosotros vamos a percibir un objeto, ya sea una forma, por ejemplo, un color, una forma, un color, un sonido, y sobre la base de eso vamos a generar una serie de pensamientos conceptuales asociados a esa figura. Entonces, son estos pensamientos conceptuales asociados a esta percepción los que hacen saltar esta emoción nociva, que puede ser el apego o puede ser el rechazo y, en todo caso, siempre la ignorancia. Y por culpa de esto, nosotros estamos en el samsara y seguimos acumulando acciones negativas. Gracias. 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 Después tenemos la cuerda, que sería como el volante, dice que será cuando estamos conduciendo. Este, esta cuerda nos sirve para traer a la mente de nuevo y también al cuerpo. Cuando, si vemos que nuestro cuerpo no está en la costura correcta, lo ponemos en la correcta, pero sobre todo la mente, traer nuestra mente una y otra vez al objeto de meditación y traerlo al tamaño que tiene que ser, a la distancia de la que tiene que estar y no perder esa visualización. Cada vez que la vigilancia, la atención, percibe que la mente se ha escapado, es esta memoria la que la trae otra vez de vuelta. Gracias. 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 La primera etapa de la meditación, que es la de la colocación mental. Esta etapa de colocación mental tiene como característica principal la experiencia de que nuestra mente se ha vuelto loca y de que han aumentado todos nuestros pensamientos conceptuales, que no podemos parar la mente. Y esta experiencia que vamos a sentir no es una experiencia negativa, porque podemos decir que no estoy meditando. Lo que ocurre en este momento es que por primera vez estamos poniendo la atención en nuestra mente y estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente. No es que sea algo nuevo, sino que es algo que está ocurriendo de fondo continuamente, pero no le prestamos atención. Entonces, en este momento, nosotros empezamos a ponerle atención a la mente y empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. No es que sea algo nuevo. Dice que esto es un poco como si una persona que está en su casa no presta atención a los ruidos de la calle y está tranquilamente en su casa, pero de repente decide que va a ver qué es lo que pasa por la calle. Entonces, no solamente presta atención, abre la mente y se pone a mirar. Y entonces pasan muchísimos coches, gente, no sé qué, pasa de todo. Pero mientras esta persona no prestaba atención, no se daba cuenta de que había todo ese bullicio ahí fuera, hasta que realmente va a mirar a ver qué es lo que hay. Y es lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros si empezamos de primeras a meditar. Vamos a tener esta sensación de bullicio mental, de que surgen todo tipo de pensamientos. Pero no es que por ponernos a meditar empiece todo este bullicio, sino que el bullicio estaba allí y nosotros no lo percibíamos. Este es el primer paso. Y en el primer paso es necesario, por supuesto, prestar atención, es necesario dar este primer paso, porque a través de esta atención que le estamos dando a nuestra mente vamos a poder poco a poco ir mejorando, ir dejando nuestra mente más y más vacía, más tranquila y más virtuosa. Estas son unas enseñanzas que se pueden dar normalmente en un mes o dos meses, pero hoy la vamos a explicar así muy brevemente, hacemos una pasada así por encima, sin poder entrar demasiado en los detalles de cada una de las etapas, etc.